Hermanos Puertas, ¿qué consejo le puede dar a una persona que tienen grandes ministerios, pero uno de ellos quiere predicar en diferentes lugares y el otro está cómodo en un lugar? Con ayuno y oración no hay problema sin solución. Bueno, métete 10 días de ayuno para que el Señor los empareje y para que estén de acuerdo. La Biblia dice que no pueden andar dos juntos si no están de mutuo acuerdo. Ahí se está metiendo el diablo. El Señor ha ordenado que vayamos por todo el mundo a predicar el Evangelio. Por supuesto que ustedes tienen que usar la cabeza. Si tienen un poco de muchacho y ella quiere quedarse cuidando a sus muchachos, no la estorbe. Ayúdela. A lo mejor quien tiene el diablo es usted, que quiere andar brincando por ahí cuando tiene necesidades locales aquí. Otros pueden hacer ese trabajo. Pónganse de acuerdo. Y todo eso va a suceder cuando los dos ayunen 10 días en la presencia del Señor. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer. Ninguna religión puede... No. Haz tu ser.